Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene ¿Y dónde está mi gente? Me va a apoyar el actate ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Y dónde está mi gente? Me va a apoyar el actate ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene ¿Y dónde está mi gente? Me va a apoyar el actate ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Y dónde está mi gente? Me va a apoyar el actate ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 yeahun Gracias por ver el video.